¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En el vlog del día de amigos, como seguramente ya lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video Hoy es el día de ir al autódromo de Monterrey Precisamente por esta razón trajimos todos nuestros coches, o bueno, gran parte de nuestros coches a la ciudad de Monterrey Bueno, específicamente para rentar el autódromo Pero se cruza que hoy, precisamente, es día de autódromo para el público en general Y vamos a ir el día de hoy y pretendemos ir también entre semana a poder correr como, pues, más tranquilos Principalmente segunda que sea de día para que haya un poquito más de luz y poder hacer más tomas Tercera para poder tener más tiempo para poder correr todas las carreras que queramos Algunos de mis coches contra algunos de Alfredo, el coche de Carla contra otro Intercambiar diferentes tipos de coches para correr o hacer un mini torneo, digamos No sé, algo que se nos ocurra seguramente para que se ponga bastante bien ese día Y pues hoy, que no estaba planeado precisamente ir hoy, pero pues se dio Hoy es un miércoles de autódromo Lástima que en Guadalajara ya no hay miércoles de autódromo Pero bueno, acá sí y los coches están acá Entonces vamos a aprovechar eso y seguramente lo van a disfrutar Nos van a acompañar, se van a divertir al igual que nosotros Hoy, precisamente, iba a cambiar las llantas al GTR Por cuestiones de tiempo simplemente no se pudo Pero sí tengo en planes correr el McLaren o el Lambo Todavía no sé exactamente cuál me vaya a llevar Pero lo que sí es que nos vamos a divertir muchísimo Es que es garantía Por acá está Carla, que por cierto su Corvette ya está en Monterrey ¿Cómo te sientes al respecto? Estoy feliz ¿Contenta? Dijo, avísale a tu cara, pero estoy feliz Pero yo no voy a correr, dijiste que íbamos a correr Yo no puedo correr No, hoy no, hoy no, hoy no Ya veremos No, hoy no No, es que saben también por qué De verdad, de verdad siento que hay mucha gente Y se siente la presión de la gente No porque, no porque, pues pierdas Literalmente son carreras que son a por amistad Pero siento que la presión me hace sentirme nerviosa Entonces, hoy na dota Ok ¿Qué opinan al respecto? ¡Ah, su pinche madre! ¡Ay, señor PONTERO! ¡Señor PONTERO! ¡Señor PONTERO! Tres radios, arma larga, ¿qué más quiere? Su pinche madre, tres radios allá Tres radios acá ¿Te quiero dar algo franco ahorita? No, pues la neta, como dice Carla Me siente mucho la presión cuando vas al autódromo Y es mejor darle con calma, ¿no? Con Carmela Hay gente molesta que cada rato ¡Eh! ¿Quiere correr contra este? ¡Eh! Ah, bueno, el güey, yo me estoy sacando aquí sus tramblas Una vez que hicimos la ronda Que todo el tiempo le están diciendo Al güey, hay que correr, pobres puñetas ¿Y no? Un Cupra Stock no sé qué O un Cupra Stage 2, yo Pero es que sabes que lo malo, güey, que los arrancones así Es de que, te dicen, está stock O no, vamos a ver este acción Y le abres la caguela en nitro La camela pinche de metano Con regras, sí Son bien tramposillos los canijillos por ahí El chiste es divertirnos hoy Pero bueno, aquí este artefacto que trae Osvino Precisamente lanzabalas Lanzó unas muy buenas tomas De la cámara 360 Que seguramente ya han visto en videos anteriores Acá tenemos la cámara La cual ahorita voy a ir cargando en el camino, por cierto Ojalá que nos dure la batería Para unas buenas tomas Para empezar rodando Y segunda, intentando correr Si es que, mira Este tipo de videos pueden pasar muchas cosas Una, que lleguemos Y la fila para correr sea muy larga Y no alcancemos a correr Porque aparte vamos tarde como de costumbre Dos, que lleguemos Y ya esté cerrado Tres, que llueva No se sabe Todavía vamos a ir 45 minutos o más De aquí al autódromo Y primero ir a la casa de Alfredo Por los coches De verdad un desmadre Pero bueno Todo bien Ojalá que lleguemos Que se arme Si no pues Ya veremos que sucede Así comenzamos Con el vlog Del día de hoy Acompáñenme Ok amigos Acaba de suceder algo Que nos hizo entrar en pánico Un poquito Nos subimos al elevador Todos Y le tomamos una bota Nadie le picó al piso que íbamos Y de repente se apagó todo Y fue como de verga Que pedo Pero bueno Mira nada más Esa joyota de por allá Que no puede correr Porque todavía no tiene llantas Esta belleza de por acá Que ya llegó a Monterrey Mira nada más Que buen auto ¿Qué? ¿Tú manejas? ¿Por qué? Pues porque yo me lo voy a llevar De aquí para allá Y es mucho tiempo Ah bueno Ábrelo nomás ¿Ya está abierto? Sí ¿Ustedes se van a ir? ¿Qué es? Ah pásalo a Carla Vámonos entonces amigos A la casa de Alfredo A recoger el McLaren Pues bueno Finalmente llegamos A la casa de Alfredo Y justamente miren Ahora sí Juntitos El GTR El Corvette El McLaren Y el Lambo Este es el que me voy a llevar Ahorita Estoy viendo Y si está bien sucio Pero Están más sucios los otros Ya que Así pasa Parece que no está bien polarizado Parece que está abierto Más bien No hombre Está bien sucio ¿Ahorita con un acelerón? Sí Con un acelerón ¿No? Bueno Ahora sí Aquí están los cuatro Miren Que trajimos GTR Corvette McLaren El Lambo Hermoso el Lambo Y acaban de vender El Lambo Hasta acá escuché nombre Esta pinche ardillón Aquí arriba En el cerro No alcanzan a ver ¿Es que tú qué? Sí ¿No escuchaste? Como que algo se movía Así entre las ramas Acá Acá está el R8 Twin Turbo La Raptor Bien chueca En media calle ¿Quién sabe? El Pucho que te hicimos Versón El Versón Exotón ¿Este sabrá ¿De quién sea? ZL1 que no va Mustangzón Que tampoco va Deseo Con todo a mi ser ¿Qué? Uno de estos ¿Tienes un Z8 Pro? ¿Y qué tiene? Hola buenas noches A su madre Acá está el Z06 Son ¿Te pones a bajar 15 minutos Y subirte hasta el parque? Sí, no, ya, ya Con eso este ejercicio Y a la vez Mira, me moví Sí, yo también ¿Y eso qué? Uf, Belvitón ¿De qué de los parques? Allá Y acá De las dos Yo creo que Ahí está el McLaren Raurus Evo R8 ¿Hola? ¿Quién te metió el dedo? Me cansé, güey Yo también Me bofié Me bofié Una subidita Te reinicia la vida, ¿no? No, sí Pues bueno Vamos ahorita a organizarnos Ahí está mi compadre Grabando su vlog también Mi comadre Qué bonito el al día Verona, la verga Qué chulada ¿Qué pedo, pues? ¿Cuál te vas a llevar? ¿El McLaren Lambo? Ah, mierda ¿Tráetela de Lambo también? ¿El Lambo también? ¿Pues en qué se va el God, güey? Sí ¿O? ¿Con quién vas tú? No, pues nos vamos ¿Solo? Güey ¿Te quieres llevar al God? ¿Qué? Te puedes llevar El Corvette Ah, no El McLaren Y Carla se lleve el Corvette Y que yo se vaya con Carla Y yo me voy contigo O sea, el chiste es Sí, vamos a ir Y nos llevamos todos Si no Nada No, sino una Dota El Lambo está bien Para mí Bueno Entonces, fuga Mardito 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 Es que me diste ahí Sería buena Bueno, el Lambo No me lo llevo yo Me llevo el McLaren Está más empolvado Que el cerro Si se puede El GTR Hay que estacionarlo Hasta el topo El cerro Hola 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 Préndelo 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 Jalo 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 Mira, mira la manita A huevo Mira la manita Y todavía en el piso Lamborghini 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 Préndelo Puedes Nada más Estoy esperando De atrás De atrás ¿Qué? Échale Échale Es lo mismo No mames Si me acerco Más se satura Todo ready Para irnos También en este Una disculpita La cámara De noche Graba de la chingada Pero El intento Se hace Bueno Ahora sí Hay que preparar Una vez más Lo voy a prender De una vez También Bien Bien Pero bueno Claro Están bien sucios Bien envolvados Pero Acá también Otra chamarra Es una de las que Aguaponea Se lo voy a poner ¿Qué? El luz Yo lo quiero el GTR No prendía ¿Por qué? No sé Se me parece Que ese güey Trae algo Bien salado Le pillaron las patas No sé Bueno amigos Vámonos Para el autódromo Ahora sí Ok amigos Venimos apenas Empezando a bajar Las curvas Y parece ser Que el Lambo Marca una llanta Baja De adelante Que feo Está Ah bueno Está sucio Pero no tan baja Ah bueno Ahorita le echamos aire En la gasolinera Y acá viene el corbezón Por atrás Alfredo ya arrancó Se fue a la verga Venimos por él Y él se arrancó primero Ahorita nos vamos a encontrar Una gasolinera Mientras A disfrutar De las curvitas Un ratillo Estas Vistonas Este cielo de estrellas Y pues a ver Ahorita En el camino Mínimo Nos vamos a divertir Rodando De aquí al autódromo Eso sí Bueno amigos Ya llegamos A la primera gas Que nos topamos Porque ¿Qué onda mi compa? ¿Cómo se llama compa? ¿Cómo cuando tenemos blanco o qué? Es todo Ah que la verga ¿Entonces qué? No hay gas aquí En esta bomba de aquí ¿Se cargamos entonces? Sí güey Pues ya estamos Bueno pues Vamos a cargar gasolina Pásate del lado De atrás de la camioneta Ahí Así como vas Del otro lado ¿Sí? O sea aquí Sale toda la derecha Sale ¿Dónde está el amo? ¿El amo no viene? No Yo le dije aquí Que las funciones del aire A la verga ¿Qué tan atrás venían? Eh ¿Dónde vienen? Osvi ¿Se pasaron o qué güey? Sí güey Bueno amigos Ya Momento de cargar gasolina En cualquier momento Llegan Osvi Y GOS Para Poder echar Aire Y Todos los demás Yo ya traigo gasolina Falta echarle al de Dom Falta echarle Al de Carla Y falta echarle al Evo Y de ahí en más Todo listo Eh Supongo Kevin también trae gasolina Porque ni se bajan Se pasaron Les dije Y traen el GPS aparte No les dije Estamos en la primera pulpita A la derecha Yo creo que se les fue el rollo Y más porque vienen Pues despacito A lo mejor No sé No sé Pero bueno Ojalá no se hayan pasado Pero La verga ¿Qué pedo? Bueno vamos a esperar Y ahorita Continuamos con esto Bueno amigos Pues Apenas terminando De cargar gas Llegó Osby Por acá En el lampo Y Se ponchó Se me hace muy raro A la verga La neta Ya van muchas cosas Para no ir al autódromo No pues no mames We No entra ni aire No se le sale ¿Por dónde se le sale? Por la Pues es que también Lo rodamos Desde la casa de Alfredo Que era llegar Luego a la gas O sea no Está madre Pero no mames Ahí Quítalo Ahí Pero es la ceja Wey No Sí, sí, sí Sí Ahí está Ahí está Morita Ahí está Ahí está Ah no Entonces ya chingó A la llanta Puta madre Por haberlo rodado Es que estaba abajo Desde que la agarramos Ya Valió Verga la ida O sea no No sé qué pedo amigos No sé ni siquiera Qué decirles Se reventó la llanta Por rodarlo bajo Por rodarlo bajo Del de allá Porque hasta el rin Estamos saliendo No, no, no O sea estaba abajo De aire Del de allá Se mordió la llanta Y se ponchó Se reventó la llanta Pasemos Aparte ya son 20 Para las 11 Neta No sé qué sucede Muy raro Dos veces queriendo ir Y nadota Por algo Sí, la de adelante No, la del otro lado No, no ¿Qué hacemos güey? Valió verga Se me hace muy raro Neta No, no lo puedo creer Segunda vez consecutiva Queriendo ir al autódromo En miércoles Y pasa esto Y yo sé que es algo Muy pendejo Porque yo desde la ida A la casa del perro Dije el Lambo No me lo voy a llevar Nada más me llevo el McLaren Y el Corvette No se iba a traer el Lambo No me lo iba a traer güey El pedo es que ya valió verga güey ¿Y qué hacemos? No sé, no sé No, pero yo me quedo Ustedes vayan ¿Cómo te vas a quedar? Pues aquí güey Pues ahorita debe llegar alguien Para recesitar a Jesucristo Yo quiero orinar Garre, garre Güey, es que literal Yo voy a aclarar Porque el lado de pendejo No van a agarrar Porque van a decir Es la misma llanta Del mismo lado Que la verga Te lo juro güey El único güey que le vengo diciendo Este güey Que de pendejo no me van a bajar güey Porque No, no, no Esa llanta Ahí les va Exacto, es a lo que iba Cuando le pusimos los rines Las encargamos en Prodynamics Pero literalmente me dijeron Güey, esa medida está súper escasa No hay llantas Inclusive hoy Bueno, lo entenderán En el video de Carla No había llantas Ni para el Corvette Que es la misma medida Que lo que vamos a meter al Ambo Y por no haber esa medida Justamente dijimos Pues bueno Mientras le dejamos La llanta que trae Una llanta que ya está Medio puteada Y reseca Y que se desinflaba güey No, a ver No, a ver No había ni para tu carro hoy No, y que se desinflaba Con los dientes Lo dejabas parado Y teníamos que llegar a la gas ¿Qué fue lo que pasó? Y fue lo que pasó Nos fuimos Lo dejamos parado Y tuvimos que haber llegado a la gas Yo creo que ni así Porque aún así Son varios kilómetros de curvas Cuando yo la vi Si estaba Toda estaba inflada güey O sea Cuando salimos Yo digo en las vueltas En las vueltas En la vuelta Ves escucha Ajá No, pero güey Lo que vamos a hacer A la izquierda güey No a la derecha güey Sí, no Valió Valió Madre Está muy raro Que no podamos ir No podemos ir Neta Yo le decía al Ross güey Güey, por algo A ver, ojo La gente no tiene contexto Yo no subí video El miércoles pasado Íbamos en camino al autódromo Pasó algo Lo cual No sé si Alfredo Lo había explicado o no Pero Sí, le explicó Sabes qué Puga De regreso a la casa A medio camino Ni medio camino Casi saliendo de San Pedro Y nos regresamos al Topgolf Hoy Otra vez No sé qué pedo ¿Y literal? Sí, o sea Bueno No fue algo que pasó Pero por algo No alcanzamos a llegar a esta gas Qué erga No sé Qué pedo Nada más la ida al autódromo Es la primera salida A la izquierda güey Güey, me fui por una tucha Con la herida bien horrible Ahorita Sí, no Pero güey Literal leí las dos güey Voy a quitar las infermiginas Voy a tomar güey Como si conociera aquí Mierda argota güey Pero por qué te metiste O sea No seguiste el GPS No, porque no lo traía para la gas Güey No Era el mismo camino del autódromo Esta gas Ah no Pero ese GPS no lo traía Yo lo sigo siguiendo Ese GPS Andaba para otro lado Andaba mareado Y que Carla dijo Saliendo a la primera a la derecha Y nos mandó para allá a la verga O sea Todavía nos pusiamos Todavía nos pusiamos Con la llanta así Chale No, pues ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé A ver, ahorita qué ¿Por qué? Pues tanto carro Por acá R8, R8 Lambo Corvette McLaren Lambo Y no poder ir Qué mala suerte De neta Ya Diosito No soy tu mejor guerrero Como tú lo crees No, ese soy yo A ver ¿Qué es que haces? Denle güey Ustedes Ahorita te alcanzamos Dale, dale Si llegamos bueno Si no, ni modo Vamos a llegar güey No, solo 10.20 ¿Cómo si no llegamos? ¿Y 15? ¿Cuánto falta para que se arregle? En una hora de 10.15 O menos Y buena rodada nocturna No güey Si, rodada Ni rodada Cinco minutos No, yo bueno Con la 20 Si no, son 15 Pero, dadón Estamos más lejos Que la rodada Que hicimos otra vez No, según Estamos más cerca Oiga, iniciamos al win No, güey Si llegamos al win De la ropa Ah, güey De iniciamos al win Y la ya tardó Reventado Todavía no entiende No hay pedo ¿Qué? No, pa Pues que se espere un Pues cual está Y nosotros vamos 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 a su TikTok Mira De Grinch Mira Ah, sí Genia ¿Sabes la buena idea? El Ambo Si se queda una escota Si se puede quedar aquí En mi carro cabe uno En el carro de Carla Cabe otro Contigo cabe otro ¿Cuántos escotos van? Dos ¿Qué hacemos? ¿Dude? Vamos ¿Al mit? ¿Por qué? ¿Al autódromo? ¿Al autódromo no? No, al autódromo O mejor ya no dota Es que no sé No, pues dejo No, pues dejo ¿Ahorita venimos? ¿Eh? No, no es culpa Bueno, pero es la otra Mejor hay que irle pidiendo Una grúa o algo ¿No, güey? Porque... No, acá tú no creo Bueno, a lo mejor ¿En una grúa no hay en todo San Pedro? ¿Esta en el San Pedro? Sí Ah, bueno Literalmente En la salida Yo tengo contacto, güey A ver Porque la vez pasada La pedí a las 12 Y llegó a las 8 de la mañana Al día siguiente Ah, la verga, no Ah, porque es marco Y como zona roja, güey Así me pasó a mí la otra vez No, pero yo una grúa A ver, a ver O sea, a mí me pasó, güey Que pedí una grúa Y me dijeron No, a esas zonas Estamos después de las 9 de la mañana Así, güey Imagínate Y yo te le decía al vato Te pago doble y la verga ¿Ese Lambo tiene algo Con el autódromo, güey? Porque no Yo lo llevo a Ponchado Sí Y se te regresó Ponchado Una vez en la lua Una vez La neta Es el Lambo que mejor me ha corrido No, mabe Lo peor del casco Me estaba acordando Que el puto Virlo Es diferente, güey No, mame En cualquier diente Ahora no se va a poder No, güey Valiendo Es cierto Hay que ir a ProDynamic Somos bien clientes de ProDynamic No, güey Ahí lo llevaba Ahorita les continúo A la verga Ya me agüite Bueno, en pocas palabras Se canceló Ni moño Se va a Osby Goz En el McLaren Ahora yo me llevo el Lambo Es que ¿Cómo mamá este güey? Estamos grabando, carnal Estamos acá en la labor Ah Que Debemos aclarar, güey Que tú te lo vas a llevar Porque si tú putas el reel Sí, pues ya es mi pedo Es tu problema O sea, no porque yo Me quiera deshacerte del problema Ah, llévalo, llévalo Pero aquí el problema es Que también se va a subir el luz conmigo Y vamos Pero yo no soy ensalado Traemos Yo no soy ensalado Mira Ya oficialmente No maneja ninguno De los dos mis carros, eh ¿Por qué? Él no es Goz, es Goz Es mentira Pero el ¿Por qué? Nunca los hemos manejado, güey Exacto Ah, pero no los quiere manejar Ah, güey, no los quiere manejar Sorpréndeme Exacto Oye, no Vámonos, pues Ya van allá los demás ¿Qué hacemos? Denle tú para tu casa Yo me voy para el depa a dejarlo Ya no Ahorita nos vemos en tu casa Ah, ok Es que me dice mi comadre Que si nos vamos todos juntos Vamos a tapar todo el tráfico Sí, vamos a ir muy despacio, güey Yo voy en este Despacititito Por miedo principalmente A que se rebane el ring Pero Ustedes dirán ¿Por qué no esperaste una gura? Ninguna gura quiso venir Así A chilazo Las cosas como son No quisieron venir y ya Porque para este lado no jalan La verdad es como este de peligroso aquí Imagínense Ni modo, vámonos Y bueno, pues Aquí venimos Lo bueno es que estamos A cuatro minutos del depa Hombre Ey Te voy a mandarlo sus contas A ti Con Carla se va a subir a uno ya Y el otro te va a subir a mí Áhrale, pues Ahí nos vemos arriba Sí, güey Bueno, nosotros nos vamos a seguir Este rito suena Ahora nos vamos a seguir Despacito No mames Todo suena Lástima que no le puedo pisar yo Despacito Segurito mejor Y pues para esta distancia Agarrar una grúa que Para empezar Dijo que llegan a las nueve de la mañana Son las once con doce de la noche Imagínense esperarme Diez horas A que llegue una grúa Para avanzarlo esto Pues ni modo Ya mejor Yo lo resuelvo Despacito Y con cuidadito Para que no le pase nada al rin Ya la llanta De todos modos no sirve Ahora sí que la vamos agarrando De escudo Para que no se dañe el rin Y ahí viene Carla Despacito también atrás Y atrás de ella El McLaren Y todos los demás coches Y únicamente Unos minutitos más tarde Llegamos Al departamento Muchachos Afortunadamente No estábamos nada lejos Yo pensé que estábamos más lejos Pero ¿saben qué? De donde nos quedamos Estábamos cerca del depa De donde ya estábamos Un poco más lejos Era de casa de Alfredo Entonces Por eso se sentía Que estaba un poquito más lejos Pero no Como les digo Cinco minutos más o menos Marcaba de El lugar en donde nos quedamos Al depa Afortunadamente Y Lo voy a decir Para bien o para mal Qué bueno que pasó ahí Y no más para allá No más lejos No más Peligroso No pasó nada mayores No fue corriendo No sé Hay que pensar que Las cosas pasan por algo Y que si de alguna manera Tenía que pasar Pues pasó En donde menos riesgo Corríamos Y donde más cerca estábamos Entonces todo bien A disfrutar Porque pues Han sido cosas Que nos han pasado Pero que De alguna manera Tienen mucha solución Y Con eso Nos quedamos ¿No? Listo muchachos Llegamos Al depa A pagar esto Y Pues A continuar Ok amigos Me había olvidado Que la suspensión La tenemos que Dejar abajo Y lo volví a prender Para bajarla Pero Pues bueno Dicen que todo bien Con los rines Bueno con el rin Mejor dicho Estos pues Lógicamente Tienen que estar bien ¿Cómo está el rin? Dicen que bien ¿No? Bien Ahí sigue ¿No? Todo el aro Perfecto Es que miren Afortunadamente La llanta Sobrepasa El Yo venía viendo Que esto pasaba O sea Cuando Tú dabas vuelta Esto pasaba Justo O sea Esto Sí La mordía Exactamente Pero bueno El rin está Impecable Enterito Mira Acá está la marca De donde iba pisando Mira Si te fijas Sí justo Acá está Esa marca Allá está quemada Por algo El vecino No quiere que vayamos Al octubre 1 Sí El miércoles con gente No y sabes que La neta Estábamos a 5 minutos Del depa Estábamos Yo pensé que estábamos Más lejos Pero porque Era del de casa De Alfredo Entonces Güey El destino era No llevarlo De alguna manera A 5 minutos Del depa Inclusive Estábamos buscando La grúa Sin haber visto A cuánto tiempo Estábamos de aquí Y Eso de que la grúa Hasta las 9 de la mañana Y cosas Y dije Nah güey ¿Cuánto hicimos? Marcaba 5 Pero ¿Cuánto hicimos? Como 15 Como 15 Ponle Máximo 15 Y pues el Lambo Ya está Aquí en el depa La verdad es que Sí me siento Confundido Con la situación Está muy raro Pero mira Otra vez De lo menos De los males El menos De todo lo malo Güey Lo bueno es que Queda en una llanta Y no en un accidente Porque güey Mira Se nos había prendido El foco en el autódromo ¿Sabes qué? Lo quiero correr Truena la llanta Media carrera Güey Es una llanta delantera ¿Quieres el control? Sí no te vas Pero a No ¿Ves algún otro carro Güey? Ya el Corvette El McLaren Güey De hecho Ibas a correr En el McLaren Güey No sé si lo imaginaste Era el que iba a correr En el McLaren Y hasta buscarse La hoja y la vena Y por algo No llegamos Porque el McLaren Es tracción trasera O sea Algo pudo haber pasado Miren La verdad Estamos completitos Sanos y salvos Queda en una puta llanta Que se consigue Yo les voy a decir algo O sea Siento que nosotros Literalmente Sí tenemos un angelito Y o sea Son cosas que pasan Que a lo mejor Me están diciendo No vayan No vayan ¿Por qué? Porque es la misma llanta De ese lado No pasa Si el putazo Hubiera sido de ese lado ¿Sí me entiendes? Entonces No, pues No fui yo güey O sea Pinche hijos Echando culpas No, porque todo Me estoy echando a mí Mira, nada más Lo voy a quemar Aquí en el video Espérate Sí, yo te hace como Yo también lo voy a quemar Ah, chica Porque primero Luego Al que le marcó Al que le marcó Primero a lo del GTR Fami Mira güey Se me voló el cofre Marca la manual Para que la digas Le avises O sea Espérate Sí Espérate Sí Yo les hablé A mí me contaron Oh, sí A mí me contaron Que cuando Que cuando se subió con alguien No sé qué le dijo Sí güey A mí se me voló el cofre Pero fue culpa de Osvaldo Así Ah, sí Espérate Y al chava Porque el chava Me dijo Me dijo Güey Hasta me enseñó El mensaje Y me dijo Sí, es que los niños Cerró el cofre Ah, sí Mira Yo les voy a decir No, no Mira, chicas Mira, yo les voy a decir algo Así como Me puede pasar a mí Claro Con el carro de Manuel A Manuel le puede pasar Con mi A mí ya me ha pasado Con tus carros Ah, sí A Manuel le puede pasar Con mis carros A mí con el carro de Manuel A mí con el carro Del Ghost Con el carro del Audi O sea O sea Es normal Güey O sea Es normal Porque puede pasar Justamente con cualquier carro Así ustedes Con el carro de su amigo O sea No son culpas de nadie Y me molesta Porque en mi TikTok Y en el video del Audi Les están poniendo así Como de ¿Qué? Tu culpa paga No güey O sea Mira, yo diría Ya ni las leñas se enojan Güey Se enojan más a la gente Güey Que ni siquiera Son sus carros Güey Dejando De lado Estamos completos ¿A quién? Pero ¿Por qué han los bis? Yo siento que lo van a atacar Y no quiero Mira ahí La llanta estaba reseca Parece ser Sucedió Lo que podía suceder Allá o aquí O en el autódromo A media carrera Donde sea El carro está completito Es más Si hubiera puteado el ring Todavía diría Pues bueno Al menos No pasó un accidente Está bien El ring está perfecto La llanta es lo único Que se tiene que cambiar Pero ya lo conseguimos Y conseguimos un original Que llegan unos días No pasa nada Tranquilos Es que de verdad No quiero que ataquen a nadie Pero no van a atacar a nadie O sea no entienden Que la salud mental de nosotros Aunque seamos figuras públicas Depende a veces De sus comentarios Que a veces el destino Es tan cabrón güey Que de 10 comentarios Bueno güey El malo güey Es el único que alcanzas a leer Güey O que te llegan La puta notificación Porque chingue Su reputa perra madre El pendejo Que tiene hate en este video Y les vamos a dar En su puta madre Tengan empatía O sea yo sé que nosotros Estamos expuestos A todo lo que decimos Y todo lo que hacemos Porque nuestra vida es bien público Pero aparte nosotros Pero tengan empatía Por favor O sea Aparte nosotros Nos echamos la culpa entre O sea Con conjunto güey No es como Literal Yo sé que algo Lo dice jugando güey Pero o sea Nos echamos en conjunto El problema Y lo resolvemos en conjunto Sí Somos un team problemático Nada todo bien Ya dejamos este video amigos No se pudo dar La ida al autódromo Íbamos a ir en el McLaren No pasa nada Este pues de alguna manera Pasó de los males El peor Del menor El menor El menor ¿Podemos ir al siguiente piso? No porque nos vamos El martes para el clásico No vamos a ir Para el clásico Nos vamos a ir No vamos a ir Ganan mis chivotas Sí tenemos que dar al chicharito Contra el amé Sí cierto Y en persona Ah ya jugó Ya jugó Ya debutó Se queda el ambo Adiós Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Dejen su like Suscribanse En este canal Son nuevos Activen la campanita Nos vemos Ok amigos Pues ya es el día siguiente Justamente pudimos lograr Llegar aquí A una llantera También a Cinco minutos Del departamento Justo Pro Dynamics En donde venimos A poner los rines Pues volvemos El día de hoy A solucionar El tema De la llanta De hecho Nos dimos cuenta Que esta llanta Todavía aguanta Una parchadita Y como nueva ¿No? En realidad No No creo No creo No aguanto Miren El ring quedó En perfecto estado Ni un problemita Nada de raspado Nada de apoyado Nada de nada Ni por adentro Ni por afuera Afortunadamente La llanta Salvó El ring Pues si Ya no aguanta La llanta Ya no sirve Para nada Y va a tocar Meterle llantitas nuevas Las cuales justamente Ya tenemos por acá Estas dos Esta es la del Lambo Y esta es la del Corvette Porque el Corvette De Carlos No se si recuerdan Que también Y fue del mismo lado Y la llanta No se la cambiamos Porque no había Y ahorita que ya llegaron Pues ya tenemos aquí Justamente las llantas Para podérselas Colocar ¿Se le va a poner El ring Nuevo Para que ahorita No vaya a posar Otro suceso Y descurado Exacto Entonces Pues bueno Un problema que Logramos solucionar En cuestión de horas Estamos justo al día siguiente Les vuelvo a repetir Y ahorita Colocarle Su llantita nueva Al Lambo Para que ya no tengamos Complicaciones Y pues bueno No se armó la ida Al autódromo Por no sé Como les dije En el clip anterior Simplemente no se daba Pero Todo bien No pasa nada El Digamos que Se soluciona Tiene arreglo Y de ahí en más Ya ahorita Con sus llantitas nuevas Va a quedar Como debe de ser Y pues nada Ahora si nada más Quería terminarles Este video Justo en este momento En donde ya le están colocando Sus llantas nuevas Para que sepan Que pues no fue Algo que pasó a mayores Y nada Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Dejen su like si les gustó Suscríbanse al canal Se activan la camarita En las descripciones Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias Subtítulos en el próximo video ¡Gracias!